www.feyyaz.com Me olvide. Me lo cuido de la vida. Me lo cuido de la vida y quedan, quedan. Entonces... No esto no prestas. Esta folha ya va. Ya va no cuido. Oh estrume. Estrume bom. E vamos para baixo. Oh, pego ainda não. Oh. Oh, pego. Oh, pego. Oh, pego. Oh.